¿Qué onda, manita? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. ¿Qué onda, manita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien. Estamos nuevamente en Roblox, estamos con un juego nuevo. Aquí me acompaña Lalo y aquí está Lalo. Voy a decirle que saluda. Saluda, saluda Lalo, saluda Lalo. Ahí está, que salude Lalo. Vamos a jugar un juego nuevo que el juego se llama Survivor A Planet Crash. Es un nuevo juego, la verdad, es un primer contacto, no lo conozco. Y pues bueno, vamos a ver de qué va el juego. Me imagino que, bueno, he visto un poquito, o sea, como las imágenes que es como de destrucción y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos a ver qué es esto. My Cannon, Front, voy a decirle a Lalo si lo ha jugado. Lalo, ¿lo has jugado? No sé, no se va a preguntarle. Si lo ha jugado, igual ni nos puede ayudar para ver qué tal. A ver, a ver, a ver. No. Vamos a investigar entonces. Me imagino, a ver, sé que tenemos que viajar. Aquí están los asientos y podemos comprar cosas. A ver, emergencia, exit. Yo creo que, a ver. Ah, ya, nos colocamos ahí. Nos colocamos ahí. Sale, vale, entramos ya al avión. Me imagino que es como... Ya, ando. Uy, uy, se escucha el sonido fuerte, eh. Ya despegamos, ya despegamos. Aquí está el toilet. Toilet, vamos a ver. Gallery, eh... Oh, no puedo entrar. No puedo entrar a la siguiente parte. Vamos a ver qué tal. Entonces, acá hay más cosas. Es un avión. Oh, es un avión. Yo creo que no podemos entrar. Creo que esa es primera fila. Siento que esa es primera fila. Entonces, voy a decirle que, eh... Hay que buscar asiento. Bueno, vamos a asentarnos. Yo me voy a colocar por... Por acá. Por aquí creo que está bien. Por aquí, ¿qué está bien? ¿Una G? ¿Qué es esto? Es como para ver, ¿no? Como para ver. Como para ver el paisaje, cómo se ve. Bueno, en fin. A ver, espera. Hay que buscar asiento. Bueno, ya busqué, ya busqué. ¿Qué te pasó? Voy a decirle que este... ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué murió? Bueno, vamos a seguir de mientras en lo que entra, este... Lalo, ¿qué está pasando? Ah, ya, vamos. Vamos subiendo, vamos subiendo. Veo que vamos subiendo. Vamos a asomarnos. Sí, ahorita no pasa nada. Todo tranquilo. Planet Intercom Relax Enjoy. A ver, igual acá. Está todo tranquilo. Al parecer ya está estabilizado el avión. Al parecer. Estoy en el inicio. Vale. Entré... Entré al que dice Exit. ¿Qué es esto? Los ítems. No sé para qué nos van a servir los ítems, pero bueno. Ya podemos entrar a otra parte. A ver. Ah, vamos a la parte de arriba. Vaya, vaya, vaya. Solo... Vamos a entrar. Vamos a ver qué tal. Un asiento. Y aquí vemos un bar... No, no, ¿qué es esto? Oye, ¿qué pasó? Ah, ya. No sé, parece que anda como que... Que... Raro. ¿Es como un barco? Ajá, es como un barco. Es un velero, ¿no? Parece... No. No es un velero. Es un velero con un avión. Algo así, muy extraño. Un reloj. Y... Oh. ¿Requieres... Eh... Pase de capitán? Mmm. Bueno, aquí hay otro chico sentado. Aquí hay otro que está de todo amarillo. Y hay un vaquero. O sea, tanta gente que te encuentras, ¿eh? Demasiada gente que te encuentras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, podemos comprar cosas. O sea, podemos hacer muchas cosas aquí, ¿eh? Enter roleplay name. Y esa es la puerta a la salida de... Emergencia. No sé si tocarla, la verdad. No, creo que no, creo que no. Vamos a esperar a ver qué dice. Y ya no sé dónde está la tecla LT. En fin. Hasta ahorita está todo tranquilo. Outsat View. Este, disculpas por las inconveniencias. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasará? No lo sé. A ver, vamos a ver qué tal. Está hablando Lalo. Le voy a decir a Lalo. Bueno, ahorita, ahorita, ahorita. Porque si no, tengo que regresarme el... El nivel. El motor explotará. Vale, vale. A ver, ¿cómo que explotará? ¿Cómo que explotará? ¿Qué está pasando? Miren su cara de este, ¿no? Voy a ponerlas acá. Uy. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Oh, oh. Hay turbulencia, hay turbulencia. Veo que todo está como que... Vaya, no veo nada. No veo nada, pero al parecer se está complicando todo, ¿eh? Se está complicando todo. Estoy ya en el avión. Ok. Oh, vale. Ya está en el avión Lalo. Vale, genial, genial. Vamos a ver qué pasa. Al parecer, hay turbulencia. Al parecer, hay turbulencia. Entonces, vamos a seguir. Lo bueno es que soy un super saiyan, pero ahorita vengo como que de civil. Entonces, no sé qué es esto. O sea, no sé qué tenemos que hacer. Hay muchas cosas que por aquí hacer. Me da mucho lag. Voy a ponerla aquí. Que le baje las gráficas para que le vaya mejor. Bajando las gráficas va mucho mejor. Bueno, un poquito mejor, creo. Extraño. Algunos están como que muriendo. Y algunos como que se bogean y empiezan a verse extra... No, no, no. Esto está bien como que el avión hizo eso, ¿eh? Como una especie de... De... De cosas extrañas. Como que se empezó a mover extraño. Hay alguien que está atorado. Ahí está atorado uno. Algo... Don... 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 No sé. Vamos a ver qué tal se ve ahí arriba. No podemos pasar acá con... Eh... Diría que a ver. No, no podemos pasar. Imagino que es como un pase beat que tienen ellos. Bip, bip, bip. A ver. Ah, tienes... Esos tienen una cara extraña. Pero hay mucha turbulencia. No sé si vamos a caer o todo eso. O algo va a pasar. Pero creo que debo estar preparado. No sé ni dónde está Lalo. No sé ni dónde está Lalo. Vamos a buscar a Lalo. Vamos a encontrar a Lalo. ¿Dónde está Lalo? Lalo, Lalo. ¿Dónde estás? O sea, te mueves por lo del avión, eh. Lalo. ¿Han visto? No. No, estos señores no creo. ¿Han visto a un amigo mío? Creo que no. Creo que no me van a hacer caso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, algo pasa, eh. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué estoy, Lalo? Oh, oh. Lalo. No sé qué está pasando, chicos. Pero parece que el avión se va a estrellar. Oh. Oh, oh. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas. Agárrate, agárrate, agárrate. Agárrate, Lalo. Agárrate, agárrate. ¿Quién me golpeó? Ah, podemos dar golpes. No sabía eso. O sea, podemos golpearlos. No sabía, eh. No sabía. Podemos golpearnos. Podemos golpearnos. O sea, podemos golpearnos para sobrevivir. No sé si ese es el plan de golpearnos para sobrevivir. Pero ya estoy acá. Ya estoy acá. Ya estoy acá. Estoy sentado. Estoy sentado. Cualquier cosa, pues ya, 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 checo. La música se pone muy, muy cañona, eh. Entonces, este... ¿Qué está pasando? ¿Por qué Lalo me está golpeando? No lo sé. Pero yo quiero sobrevivir. La música está muy fuerte. La música está muy fuerte. Voy a ver si puedo quitar la música. A ver. Creo que no hay de eso. Creo que eso lo controla solo. Ya, yo ya estoy agarrado acá sin problemas. Vamos a ver qué tal se ve. Parece que vamos a ya despegar. Tengo mi puño y tengo eso que no sé qué es. Pero agarré algo por ahí. Entonces vamos a levantarnos. ¿Qué será esto? Es como para golpear. No sé qué es. No sé qué será eso. ¿Será para golpear? A ver. No, no sé. Pero algo nos da de servir. Creo, supongo. Bueno, vámonos para allá. Vamos a caer. Sí, vamos a caer. ¿No puedo ir a la parte de arriba? A ver. Estoy como en mis brazos así como asustado. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ah, no. Estoy en modo batalla. Estoy en modo batalla. Bien. No sé para dónde ir. No sé para dónde ir. Creo que tenemos que abrir esto. Pero para ello necesitamos, este... Necesitamos algo. Ah, ya. Ya, ya, ya. Teníamos que picar ahí. Tenemos que salir del avión. Miren eso. ¡Uh! Esto se ve sensacional, chicos. ¡Ah! Escapamos, escapamos. ¿Ahora cómo abrimos el paracaídas? ¿Lo suelto? Ahí está. ¡Oh, sí! Era para esto. Para caer y amortiguar. ¿Quién no lo agarró? Obviamente que va a perder. ¡Oh! Cayó. Cayó. No sé si Lalo agarró trampolín. ¡No! ¿Cómo? Si yo caí bien. Yo caí bien. Yo caí... ¡Ah! No puede ser. Caí bien. Le voy a poner, este... Me rebotó, pero morí. Me rebotó, pero morí, eh. Me rebotó, pero morí. Yo pensé que sí íbamos a sobrevivir. Lástima. Pensé que sí. Pensé que sí. Vamos a ver qué más hay. Front, Crash Shine, Emergencia. No sé, acá hay más cosas. No sé. O sea, hay muchas cosas aquí que se pueden hacer. Ah, miren, este está abierto. Crash Site. Esto es como que... Ya una vez que caímos... Del avión. Una vez que caímos del avión, vemos cómo está la destrucción. Y... Vaya. Pudimos... Haber sido nosotros. Un minuto de silencio por los caídos. Vamos a revisar todo. Voy a ponerme así o... Me imagino que hay sobrevivientes. O sea... Sí que estuvo muy fatal, eh. Sí que estuvo muy fatal. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No encuentro ni mis cosas, ni mis maletas, ni nada. Entonces... Esto se puso complicado. Se puso muy complicado. Estamos en... En un lugar que desconozco. Entonces... No sé qué hay que hacer acá. No sé qué hay que hacer. Podemos seguir. Podemos seguir. No sé. No veo nada que nos ayude. No veo nada que... No sé a dónde ir. No sé a dónde ir. ¿Qué pasó, Lalo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven. A ver. Ah, miren. Ya, ya nos sacaron. Ya nos sacaron. Vaya. Bien. Terminó el vuelo. Terminó el vuelo. Estuvo. Muy extraño. Aquí donde dice... A ver. Front. Ya entramos a front. Vamos a ver qué tal está en front. Igual aprovechamos y revisamos. ¿Qué será esto en front? Aquí. ¿Qué será? No sé. Aquí no sé qué será. En front. Ah, miren. Hay otra sala. Ah, ya, ya, ya. Aquí es cuando entras. O sea. Esto es antes de despegar. O sea. Ya voy entendiendo. Ya voy entendiendo. O sea. Esto es antes de despegar. Ya voy viendo. Como cada uno es como que una secuencia. Que vas pasando. Cada uno es una secuencia que vas pasando. Por ejemplo. Aquí. Y si nos metemos. Obviamente que aquí entramos al avión. Entonces. Uh. Hay muchas cosas aquí extrañas. Pero muy interesante. ¿Eso qué es? ¿Lobby? Un lobby. Mmm. Vamos. A ver. ¿De qué lado? ¿Dónde estás? Vamos. Sí. Así es como que cuando entras. Obviamente al avión. Pero como nos metimos ahí. Creo que eso nos envió directamente al juego. Ya obviamente a estar en el rol. Se me hace interesante. No lo había jugado. La verdad me había gustado. Yo creo que eso sería también muy divertido entre amigos. Estaría padre. ¿Qué pasó? Ya no pude entrar. Ya despegó el maldito avión. Esto es tu opinión. No. Ya se fue. Se nos escapó el vuelo. Se nos escapó el vuelo. Pero bueno. Vamos a dejar este video hasta aquí. La verdad se me hizo interesante. Creo que Lalo sí lo tomó. Pero pues bueno. Sin más que decir. Si te gustó. Un super like. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.